Los ganadores de los premios Estrella de Mar, Cacho Castaña obtuvo el Estrella de Mar de Oro. Hubo distinciones especiales para Mirta Legrand y Carlitos Valá. Nico Váquez no pudo evitar el llanto al recibir su premio. Helada noticias. Con la conducción de Diego Ramos y Mariana Jerez, y transmisión en directo desde el Teatro Auditorium por la Televisión Pública, se entregaron los premios Estrella de Mar a los espectáculos que se realizan durante esta temporada estival en la ciudad de Mar del Plata. El Estrella de Mar de Oro fue para Cacho Castaña, por Tango y Chamuyó. Me hace muy feliz. Me da mucha manija para seguir cantando. Estoy cumpliendo 50 años cantando. Muchísimas gracias, dijo al subir a recibir su galardón. Los otros ganadores fueron los siguientes. Producción Integral Mar Platense. Adrián Oliver. Variedades. Circo Rodas, de Jorge Ribeiro Soares. Iluminación. Pablo Aflieri, por La Denuncia. Espectáculo de Teatro Mar Platense. Gregorio por Nachman. Teatro Alternativo. Entropía o el Orden de Lobano. Autor Nacional. Adele, por Cince, Gustavo Alberto García. Vestuario. Patricia Fiaño y Aníbal Pachano, por Flowers. Drama. Natalina, de Patricia Suárez. Dirección Mar Platense. Mariano Atahualpa Pintos, por La Niña de la Muñeca de Trapo. Espectáculo de Música Mar Platense. Calena Clásica Ligera. Revista. Cocodrilo, la revista. Espectáculo infantil. Cantando sobre la mesa, de Hugo Midón y Carlos Gianni. Escenografía. René Diviou, por Casa Valentina, esperando la carroza y el otro lado de la cama. Dirección. Javier Daulte, por Ni con Perros Ni con Chicos. Actuación femenina Mar Platense. Rocío Villarreal, por La Niña de la Muñeca de Trapo. Actuación masculina Mar Platense. Jorge Cortese, por Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas y los Cuatro Evangelios. Comedia musical o musical. Ni con perros ni con chicos. Espectáculo de música. Comedia. Quinteto Astor Piazzolla. Music Hall. Flowers, de Aníbal Pachano. Comedia. El otro lado de la cama. Comedia dramática. Casa Valentina. Labor cómica femenina. Lissi Tagliani, por Lissi Tagliani, liberate. Labor cómica masculina. Sergio Donal, por Esto me hace acordar. Espectáculo de humor. Lissi Tagliani, liberate, de Omar Caliccio. Espectáculo unipersonal. Vivo, de Marcelo Zavignone. Espectáculo unipersonal de humor. Fukin Fukin Ya Ya, de Fabio Posca. Coreografía. Alejandro Lavallén, por Flowers. Espectáculo de danza. Erotai, de Monserrato Tegui. Música original. Fernando Albinarrate, por Ni con perros ni con chicos. Producción artística. Teatro Nacional Cervantes, Teatro Auditorium. Estrella de Mar de Platino. Mirta Legrán. Revelación masculina. Martina Bascal. Revelación femenina. Alejandra Perluski, por Flowers. Actuación femenina de reparto. Sofía González Gil, por el otro lado de la cama. Actuación masculina de reparto. Benjamín Rojas, por el otro lado de la cama. Recital. Tango y Chamuyó, de Cacho Castaña. Actuación protagónica femenina de comedia barra comedia musical. Laura Oliva, por Ni con perros ni con chicos. Actuación protagónica de comedia barra comedia musical. Nicolás Vázquez, por el otro lado de la cama. Actuación protagónica femenina de comedia dramática. Cristina Alveró, por Casa Valentina. Actuación protagónica masculina de comedia dramática. Diego Ramos, por Casa Valentina. Actuación protagónica femenina de drama. Belén Fernández Díaz, por Entropía o el Orden del Ovano. Actuación protagónica masculina de drama. Pablo Pieretti, por Entropía o el Orden del Ovano. Estrella de Mar de Oro. Durante la ceremonia, varios de los artistas locales al subir a recibir sus respectivos premios, utilizaron el escenario para quejarse de un vaciamiento cultural en la ciudad de Mar del Plata. Quiero apoyar a la gente de la cultura de Mar del Plata por lo que está pasando, porque es importante que tengan presupuesto. Somos todos iguales. Nadie es más que el otro. Dijo Nico Vázquez cuando subió a recibir el premio a la mejor comedia para el otro lado de la cama. Después de todas las cosas inteligentes que dijeron, me siento Xipolita, Kisaka, Bromeolis y Tagliani en su agradecimiento por el premio a la mejor labor cómica femenina. Un momento emotivo de la ceremonia tuvo lugar cuando se homenajeó a Carlitos Valá. Señoras, señores, el cuerpo me da temblores, dijo Carlitos en el escenario y lanzó otras de sus frases más famosas. 91 años cumplidos y todavía puedo subir a un escenario. 62 años de trabajo, se asombró él mismo. Nací para hacer reír y me encanta lo que hago. La emoción mía es hacer reír, manifestó. Antes de irse del escenario, entonó uno de los clásicos de sus shows. Fue un derroche de buen humor y energía. Mirtha Legrand recibió la estrella de Mar del Plata y no por su compromiso con la ciudad de Mar del Plata y con el espectáculo. Mirtha subió al escenario acompañada por el productor Carlos Rottenberg, quien le entregó la distinción. Quiero que la gente venga a Mar del Plata, no quiero que se vayan a otros países, declaró Legrand. No he visto compañías marplatenses, pero les prometo que si el año próximo vengo, empezaré viendo compañías marplatenses. No es demagogia. Es un deseo, agregó. Amo Mar del Plata, ciudad que conozco desde mi más tierna infancia. Basta de las rivalidades entre Mar del Plata y Carlos Paz. Eso no sirve, dijo Mirtha. Desde la platea le gritaron para que pidiera por la situación cultural en Mar del Plata. Bueno, que les den todos lo que necesiten y que estén felices, porque la vida es corta y merece ser vivida. Esta noche me han transformado en una mujer muy feliz. Y que se solucione todo, respondió Mirtha. Cacho Castaña, además de la estrella de Mar de Oro, recibió el premio en la categoría recital, por Tango y Chamuyó. Mar del Plata es siempre la ciudad de los amores prohibidos, dijo en el escenario. Conmovedor fue el agradecimiento de Nico Vásquez al recibir el premio al mejor protagónico masculino por el otro lado de la cama. No pudo evitar el llanto en una temporada muy especial ya que está en pleno duelo por la muerte de su hermano Santínago. No me parece un lugar para hacer catarsis el escenario, dijo, enjugándose las lágrimas. Trabajé mucho esto con Gabriel Rolón, quien me dijo que dejara que pase lo que tuviera que pasar. Después, declaró. Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Pero sobre todo a mi mamá que es un ejemplo de vida. Para vos hermano, siempre juntos. Te amo, se emocionó Nico. Luego, le agradeció a su mujer Jimena Acardi. Mi amor, sin vos, no podría caminar. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, de Lada Noticias.